Tiene un familiar con positiva COVID-19, posteriormente se le realizó el examen en el Hospital La Florida, concurre a su domicilio con cuarentena, es lo que tenemos en nuestro registro, y fallece al parecer el día de hoy, fue encontrado por su sobrino. Cuidaba a su madre de 90 años, era un hombre trabajador y en buen estado de salud. Así lo conocían sus vecinos, que tras su muerte quedaron consternados. Vecino de toda la vida, amigo, él cuidaba mi casa, mi perra cuando yo no estaba, él trabajaba y era recíproco, es terrible. Él cuidaba a su mamá, si él salía a comprar, incluso creo que el domingo, el domingo pasado lo vimos en la feria. ¿Andaba bien? Andaba bien. Y es que hace una semana que su madre había dado positivo para COVID-19, es por eso que el hombre de 63 años habría solicitado en más de una ocasión el examen de PCR al Hospital de la Florida. Pero según el alcalde de la comuna, este le fue negado, al punto que el municipio tuvo que intervenir. Le dieron con la puerta en la cara. Volvió el sábado, le volvieron a decir que no, lo echó un guardia. El día lunes, cuando la municipalidad da la orden, finalmente, por una orden forzosa nuestra, le toman el examen el día martes. El examen aparece ayer a las 8 de la noche, cuando llevaba 8 de los muertos. Confirmación que acusa fue tardía, ante un procedimiento que podría tener resultados 24 o 48 horas después. Es por eso que el alcalde acusa negligencia, mientras que el gobierno ya solicitó antecedentes. Quiero decirle que se han solicitado todos los antecedentes al hospital para poder conocer cuál fue la situación que pasó en relación a esta persona. Las personas, es importante que informen sus síntomas cuando son confirmadas. Y hay formas y formas de tratar a la gente. Hacemos un llamado al ministerio que cambie el tono, que cambie los procedimientos, asuma sus responsabilidades y deje de culpar a la gente. Sanitización de calles, de rejas y casas aledañas, a donde vivía esta familia, fueron parte del procedimiento posterior que realizó el municipio, ante un nuevo fallecimiento por COVID-19. A ver, yo vi gente aquí como a las 12 del día, pero estuvimos hasta las tantas de la noche, incluso hasta tres no hicieron. ¿Hicieron? ¿Hicieron rápido? Hicieron rápido, sí, porque vino el alcalde. Bueno, fue largo el proceso. Hoy la casa se encuentra vacía. En su interior solo queda la mascota de esta familia, porque la madre de 90 años aún está en estado crítico, en el Hospital de la Florida. ¡Gracias! ¡Gracias!